Claro, querés tener al invitado del momento. Hoy el tema del momento es la separación o no de Pampita y marido de Pampita, que hoy pasa a ser ex marido de Pampita. Eso es otro capítulo porque empezás a analizar un montón de cuestiones que tienen que ver sobre por qué fue la separación, si por qué es un mantenido, si por qué el metido es cuando Pampita, bla, bla, bla. La cuestión es que hoy en día, si ves las fotos de ex marido de Pampita y de Pampita, ya no tienen anillos. Se filtró la información que Pampita este domingo contaría su verdad en el living de Susana Jiménez. Como lo hizo Mariana Nanis en su momento, frisma. Exactamente. Recordemos que para el segundo programa estaba confirmado Ángel de Brito. Ah, sí. Pero no nos importa nada. No nos importa Ángel. Pampita es una invitada que surgió ahora, no era algo que estaba... Pampita es de ahora. No, ahora. No fue de ahora. Pampita se separó, dijo, ah, separada, la que le puedo hacer la entrevista es Susana. Pampita se separó, acusado, ex marido de Pampita de serle infiel. Estafador. Y estafador. Estafador, la cantidad de contratos que metió en un ratito nomás de gestión. Exactamente. Y obviamente la mira en su gestión como parte del gobierno de Buenos Aires, con sus faltazos, con no presentar proyectos y demás. Todo eso tiene que ver. Y bueno, el rumor más fuerte es que sí, que estarían separados y que Pampita se habría separado no solamente porque él es un mantenido, sino porque él no quiere quedar pegada con ni un tema político. Ay, los chanchullos de García. Entonces, esto se revela, se filtra la información y vamos a ver esta placa porque la que comenta, la que comenta la información, así como quien comenta algo en las redes sociales, es Mure Kazan. Y Mure Kazan decía esto, mirá, la placa anterior es la que necesitábamos y ahora es esta. Todos me llaman por ser Tutankamón, conozco las sábanas y verdades, mentiras de muchos. Me asombra su decadencia, el felpudeo berreta, explícito y obvio, el entorno para que no salgan de su nube y tomen la realidad. Banco Ángel que entiende todo, surfea, bucea y no se marea, menciona al ejército de la... Lo interesante era la placa anterior, que es... Es el comentario, ¿no? Es el comentario. Esta es la placa, si podemos sacar... Exactamente. Dos mononeurales, ¿se entenderán? O sea, ¿de mononeurona se refiere? O sea, dándole un palo a Susana Jiménez también. Sí, que otra cosa. Dos mononeurales. Susana y a Pampita. No es neuronales. No, porque eso es algo neurológico que tiene que ver con eso. Ah, perdón. Es monone... Tiene un... Dos... Dos... Una sola neurona. Exactamente. Como diciendo, son dos taradas. Picante el comentario. Sí, y vos sabés que después yo empiezo a recapitular y digo, che, a todo esto, fueron compañeras de el... Claro. ¿Qué tiene Moria en contra de Pampita? Claro, exactamente. Y vos sabés que vos si empezás a investigar, te encontrás con cosas que nosotros tal vez nos olvidamos, videos como este. ¿El que fue en el Bailando? Exactamente. A ver, este. ¿Qué pasó ahí? Me acordé de ese. Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardojaín Pampita. Porque dice, lo que a nosotros no nos gusta, a ellos le... Yo le pongo... A lo que a mí me gusta, le pongo... Bueno, y a ellos lo que no les gusta a ellos, lo que nos gusta a nosotros... Pero a veces se caen en la pita y le ponen 10, dale. ¿Por qué les regalan? ¿Por qué les regalan? Porque si se caen no fallaron. Yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira. ¿Qué sé yo? ¿A quién? No es regalar. No me acuerdo a quién le pusiste 10, que no tenía nada que ver. No, yo no regalo 10 a nadie, vale un montón mi puntaje. Bueno, no seas jurado de jurado, no seas buchona. No seas buchona, pongo lo que se me antoja. Pero entonces no digas regalar, porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy bruja, que debuto el 3 de enero, que me podía vivir de vacación y no me doy. Me banco todos los días en la regalas a todos los participantes que me dan pésimos. Y me la rebanco acá, ¿eh? Y me la rebanco acá, ¿eh? Nunca de rebanada me quedo callada. Bueno, basta. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. No te entiendo lo que hablás, porque tú vas... Yo también soy una señora de 45 años. No te escucho. 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 Tengo acá. Mucho más señora que vos, Capaz. Mucho más señora que vos, le dijo a Mónica. Y tiene razón. Acordé, fuertísimo, Luz. Mucho más señora que vos. ¿Qué es ser señora ahora que me pongo a pensar? Porque ¿qué es solamente de cumplir años? Pampita. Porque, ¿cómo? Cancha. Yo soy mucho más señora que vos. No entiendo la remoria. La entiendo. Claro, a mí le dijo un poco más. Pero, dale, Pampita. A ver, acá, ojo, yo claro, yo acá lo que... Ojo, lo que voy a decir es, esto me hago cargo yo, es solamente mi opinión. Para mí, Pampita la trató de prostituta a Moria, como diciendo, vos sos una... Y yo no. Prácticamente algo así. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? O sea, Pampita... Y lo loco es que esta es la verdadera Pampita, chicos, igual. Esta es Pampita. Sí, la conocemos. Bueno, pero tampoco puede estar de... La hemos visto en el pasado. Como Moria Kazan estaba atacando, atacando. Sí, la atacó sin parar. Yo aprendí, aprendí con los años... A veces se me chifre el moño tipo Pampita. Pero aprendí con los años que si una persona empieza a hablar fuerte, como hace Moria y a gritar, decide que sí nomás. Decide que sí. Yo con un día cuando me peleé, ahora yo le digo que sí nomás. Hoy fue como... Sí, Nere, tenés razón. Entonces le digo que hable nomás, ¿entendés? Pero vos decís, ¿esto es de ahora? No. No es solamente de ahora. Hay algo que pasó hace mucho tiempo. Ay, Jesús. Así de la... Y que viene de hace varios años. Y es este video que vamos a ver ahora. A ver. A su ex marido con una chica que nada tiene que ver en un motorhome. Así llegó a un reemplazo a este certamen. Otro más que se quiere colgar de mí. Ensuciendo la normalidad de una amiga mía. A la lista, ¿sabes qué? Hay una fila de los que se quieren colgar de mí. Polino, da tu devolución sin hablar de mí. Yo hablo de quién quiero, querida. Como vos también ensuciás a gente que yo quiero mucho. De mí no hables. Sí, pero conozco a la gente que ensuciaste. La China Suárez, que es una señora... No conocés a nadie. Y a su familia que le hiciste mucho daño con lo que hiciste. Hiciste daño a una chica y a una familia con lo que inventaste. Bien, vamos a lo nuestro. Y cuál me encantó. La muy sensualidad. Se va. Se va. Genial. Vos seguí. Mi voto esta noche para vos, Esum. Se va, Pampita. Diez, señores. Se va, Pampita. Y se fue y nos quedamos sin jurado. Escuchá. Escuchá. Diez, señores. Treinta puntos. Eso era un estudio. Fue Pampita y ahora... Escuchá. Mirá, mirá. La dejaste para lo último. ¿Qué pasa, mi amor? Tenemos que hacer otra devolución por la mitad. Bueno, a ver qué hacemos. Que la haga Lolo, que la haga el coach, el jefe de coach. Que la haga Hugo. Mi amor, corresponde. No pensé que iba a hablar con... No se puede abandonar a un show, que falta profesionalismo. Me voy yo. Qué poco profesionalismo. No se puede abandonar a un show. Qué falta de profesionalismo. O sea, Moria se la viene acomodando hace rato. Yo entiendo también que... A ver, yo entiendo y sé que Moria no debe ser una mujer muy fácil de llevar como compañera. Pero vos la tenés a Pampita que tampoco es fácil. Entonces, me parece que acá chocan los dos. Y que también lo que hace Moria es cuando somos compañera del jurado, bueno, está todo bien. Pero cuando no somos compañera y te tiro el palito, qué me importa, ¿entendés? Oye, no. Ahora, mirá qué perspicaz. Mirá qué trabajo de indagar en estas cositas. Ah, que yo hice la tarea. Ayer estaba... Totalmente. Porque creo que en el momento no la vimos. Y mucho menos verla venir. Y ahora con este mínimo comentario es como que explota todo. Porque un comentario normal de Moria sería la mononeural, ¿la entenderá a la mucamita? Ponele. Ay, no. ¿Entendés? Porque el problema de Moria siempre es con Susana. Pero puso las mononeurales, se entenderán, o sea, la mató a Pampita directamente. ¡Adam! Y ahí también hay una cuestión... Pero fíjate cómo una y otra vez vamos haciendo mención a las apariciones de Moria. ¿Hace cuánto tiempo no hacemos mención a una aparición de Moria por algo positivo que hizo o por algo que ella hizo por su carrera? Estamos constantemente hablando de ataques y ataques y ataques de Moria a distintos personajes de la farándula. A unos, a otros por Twitter, en el streaming o donde fuera. A Pampita, que no es una chica que yo banque 100% lo que hace, ni cómo es, ni demás cuestiones. Pero Pampita, de un tiempo acá, fue una mina que cada vez habló menos de otras personas. O sea, si es noticia, es noticia por algo de ella. Ella no sale a atacar o a hacer comentarios negativos acerca de ninguna persona. Incluso vimos una Pampita muy sana, teniendo una buena relación y de cordialidad con la China Suárez, que ha tenido conflictos... Y es la madre de los hermanos de sus hijos. Entendió un montón de cosas. Pero estás comparando cosas diferentes igual. Porque en el ámbito laboral, lo que sea en la cuestión personal, ella tal vez haya sanado. ¿Sanó Pampita o estaba en stand-by porque estaba con marido de Pampita? Pero no sé si sanó o no, pero Pampita es noticia por ella misma, no por atacar a alguien. En realidad, Pampita, que cada vez que es noticia, es porque es guancuda. Perdón. Sí, es real. O sea, las veces que Pampita es noticia es por cuestiones amorosas. Pero vos acá podés hablar de Pampita porque hizo un gran festejo de cumpleaños, podés hablar con Pampita porque se pasó viajando, por un look que se puso, qué sé yo. Podés hablarte un montón de cosas de Pampita que no necesariamente tienen que ver con el atacar al otro. De Moria Kazan, hace mucho tiempo, no se puede hablar de otra cosa que no sea atacar a una persona. Porque ella está muy expuesta en Nave Nodrisa, que es su programa de streaming. Son perfiles diferentes aparte. En pícnica extraterrestre. Ahora ella se encarga de ser entrevistadora. Y hay una cosa que vale la pena recalcar, porque cabe destacar, que ese programa de streaming tampoco está muy bien posicionado. No es como un lusu, la casa, folga. Pero está necesitando generar esto también, Moria. Y en parte sí. Igual, hay otra cosa que a mí, en el ámbito, yo la comparo a Pampita en el ámbito laboral. Me parece que debe ser súper complicado de trabajar porque es esta persona que ella tiene la característica de la sonrisa. A mí me parece mucho más nefasto. La persona, el compañero o la compañera de trabajo que con una sonrisa te la está mandando a guardar, que una persona como Moria, que salte, que se exacerba. Prefiero toda la vida conocerle la cara a la persona que me está diciendo de todo y entender de que esa persona es peligrosa. Peor es una Pampita. Igual, a ver, en los dos videos que acabamos de ver, y no es por defender a Pampita, porque vuelvo a repetir, no es una chica que a mí me caiga del todo bien. Siento que es una chica que sube. Pero en las dos situaciones es Moria quien tira la oreja, tira, 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 hasta que Pampita estalla. Le bigote o no sé qué dice. Le bigote a los leones. La oreja le tira a los nenes cuando se portan mal. Bigote a los leones, viste. Le tira a los pedros. No le molesta. Le hincha la pelota a la Pampita. Lo trata, busca eso, de tratar de sacarla. Claro, en el otro video, en el del vestido blanco que ella se va, que dice que es un momento, Pampita incluso lo dijo, ahora se fue con los Martín Fierro, que para ella es uno de los momentos épicos que ella tuvo en la televisión. También ella reacciona a un, bueno, es lo que pudo, che. Sí, es lo que dijo, es verdad. Bueno, es verdad. Había un meme que le habían puesto el traje de mucama y con un plumerito y un cosito. Había un meme eso. Es Polino el que está atacando a Pampita por algo que le pasó. ¿Por qué está? Pero porque yo lo que veo en realidad... O sea, todo el tiempo le están atacando a la mina. Yo lo veo a un Polino, veo a un Polino defendiendo a una Nicole Neumann. Ah, Chinasol y Chinasol. No, claro, a Nicole, porque estaba Nicole ahí. Ella le había puesto bajo puntaje. Sí, la defiende a Nicole, después se pelea con Nicole porque no sé si le invitó el casamiento, no tuvo un show web. Defiende a Nicole, que Nicole es su amiga y que también la Chinasol era como una protegida de Polino. Yo me siento reflejado. A mí si atacan a una amiga, yo la voy a defender como lo está haciendo él. Y aparte, si vas a atacar a mi amiga, primero fíjate vos a ver cómo le llegaste acá. Porque dijiste que entraste a un motorhome y sentiste el olor a sexo y estaba la piba comiéndose una paltita. Pobrecita, no estaba haciendo nada, solo comió una palta. Una palta con la manta en el pal que se trajo, que era amarilla. De Pampita, lo que siento y que siento siempre, bueno, en este caso todavía no vimos reacción de Pampita porque nadie contestó, ni Susana contestó, ni Pampita contestó. Creo que va a aprovechar todo el momento ella el domingo con Susana. Sí, porque Pampita ocupa esto. Pampita no es que va a dejar pasar. Pampita va a decir como que ahora va a dejar pasar, qué sé yo, pero va a ocupar después y va a decir, bueno, que cada uno diga lo que quiera. Moria es así. Sí, es como una especie, a ver, creo que en la farándula hay diferentes perfiles para todo y ella fue poseída de alguna manera por una falsa Ivana Nadal, ¿viste? Sí. Que momento espiritual, qué sé yo, ahora es todo luz y amor. Y banco la evolución de las personas, banco profundamente que uno decía dejar de ser lo vergonzoso que fue en el pasado, yo creo en eso. Pero el tema es que Pampita, como vos dijiste, Ale, anteriormente, tiene esa esencia oscura todavía. Algo va a sacar. Y la que aprovecha, la que entendió también el juego, Susana en el fondo entendió todo el juego, porque Susana no contesta más. Y todo esto que Moria hace, que comenta en contra de Susana y demás, a Susana le sirve. Porque la gente ahora todo va a estar expectante a ver si las dos mononeurales van a poder mantener una charla o no. Y cuando a Susana le pregunten, che, dijo Moria, ¡qué fabuloso! Ella está en el streaming ahora, ¡fabuloso! ¡No voy a opinar! Laquita, panquita. Y todos los pelos de León de Susana que dicen, no voy a opinar, no voy a opinar. Y listo. Curioso Miguelito Romano. Y le sirve. Porque la gente se va a sentar a ver si las dos dadas pueden hablar y mantener una conversación o no. Acá. Y sabemos que... También creo que lo van a trabajar mucho porque lo van a hacer grabado. Creo yo que no lo van a hacer en vivo, no sé. Para que sea mucho más cuidado y trabajado en el sentido de esa entrevista. Y también aprovechar esta situación y de pegar la Moria. Susana cuando, creo yo, por lo que estuve viendo y demás, Susana cuando graba, no graba estas cuestiones como de grabamos todos y arrancamos de cero. Susana hace falsos vivos. O sea, se sienta y se graba. Lo que sale, sale. Porque si no hubiesen cortado lo de paredes. ¿Entendés? O sea, se sientan y... Para que quema. Es más que nada por cuestiones tal vez de horarios. Yo quiero tener, Pampita, vos... Bueno, Pampita, yo no trabajo, dice Pampita, yo no trabajo los domingos a las 10 de la noche. Bueno, grabamos el sábado a las... ¿De la tarde querés? Sí, grabamos. Fabuloso, estupendo. Y listo, graban la entrevista y está todo más que bien. Pero les va a servir, y a Pampita le va a servir un montón porque para mí ella va a salir a limpiar su imagen. Y esta cuestión como de, yo no tengo nada que ver, la cuestión puntual, lo político... A mí me parece que también una persona como Pampita es inteligente al elegir a dónde va a ir. Ahora Pampita es la mujer que todos quieren tener como entrevistada. Es verdad. Debe haber sido citada, debe haber sido citada cuánto programa existe. Ángel de Brito seguramente fue uno de los primeros en llamarla. Seguramente también fue una de las candidatas a estar tanto en la mesa de Mirta como en la mesa de Juana Viale. Pero ¿qué pasa? Pampita va a ir a un territorio amigable, a un territorio en donde se puede sentir bien. Y la única en este momento que puede lograr eso es, sin duda, Susana Jiménez. Susana Jiménez jamás en la vida le va a hacer una pregunta como la que le hace Mirta, que de alguna manera como va al hueso y les trata medio raro, les pregunta cosas que pueden ser muy incómodas. Susana va a dejar que la cuente su historia. Pero aparte, Susana, hoy es el programa, es el programa que todos quieren ver. Porque si no te hubieses sentado en el living con Ángel de Brito, o sea, en el mano a mano, el íntimo. No le interesa eso ahora. No, ahora te interesa una Susana Jiménez, que además serían dos cornudas millonarias mirándose frente a frente, porque son las dos guampudas, digamos. Igual me parece re triste, re lamentable que por la negligencia de un tipo, del tipo que elegiste, del tipo que confiaste, por eso te convoquen para hablar. Me parece tristísimo, porque Pampita es más que una cornuda. Es su carrera, es modelo. Ya te vi riéndote. Las cápsulas de gafas, la ropita. O sea, Pampita tiene hasta su propia planchita a sus pares. Te vende colágeno ahora, chicos. Me tiendes a saber qué iba a decir Pampita también. ¿Qué? Sí, vende colágeno ahora. Sí, también. O sea, también. Yo lo voy a comprar ahora, voy a probar el colágeno. ¿Y vos consumís colágeno? Sí, voy a comprar el de Pampita. El polvo de colágeno, el polvito ese. Sí, voy a comprar ahora, voy a probar a ver qué onda, porque viste lo odiosa que está Pampita. Sí, totalmente. Pero el tema es acá que ella, por más que sea lo que sea y que llegue a donde llegue, pobrecita, cuando tiene problema con el marido, con el candidato de turno, ahí es donde le convoca. A ver, si quieres saber cuántos maridos más va a juntar Pampita, ya está. Yo creo que el camino es la China Suárez, agarrá un... ¿Vieron que yo nunca confié en el marido de Pampita? ¿Vieron? Ahora lo es. Ojo, loca, no se equivoco. Tanto llanto, tanta foto de ella llorando así, brindando. ¿Eh? ¿Para qué? En cualquier momento. Para nada. Me gustaría preguntarle el playlist, seguramente tiene canciones de Danila. Chicos.